¡Hey! 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 Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero mi amor. Te juro que yo tanto he cambiado su fin, que arrepentido estoy de ayer. Quisiera que olvidaras tu propio mi amor Y que olvidaras todo el pasado salir Me juro que yo tanto he cambiado por ti Que al revés vivo estoy del ayer Me he quedado solo, cinco besos Estoy solo triste y abandonado Mira cuál es todo lo que tengo Y me han dejado solo, están llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí A ver esas palmas arriba Arriba ese ánimo que no estamos en un velorio En el que nos apla, nos voy a llamar a besos Y a las mujeres no les va a tocar eso Y a las mujeres no les va a tocar eso Y a las mujeres no les va a tocar eso ¡Vamos! 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 ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Gracias, mis amores! ¡Ay, me caigo! ¡Apaldos y contesos! ¡Tienes solo triste y abandonado! ¡Ya no eres todo lo que tengo! ¡Y me he dejado solo y estoy llorando! ¡Ay, me ciego! Que me pensé Si hubieras que volvieras muy pronto mi amor Y te olvidarás todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy De la vida Gracias, gracias Que bonito ambiente Como que nos estamos bien apagados a hoy ¿verdad? ¿Qué dijiste tu carro? De por si la niña es pedo le vas a comer frijoles Te van a sacar pelo de tu casa Aguas mijo que cuando la panza crece el chile desaparece No, ni se ríen mujeres que panza con panza el chile no alcanza A ver, quiero escuchar a todas las mujeres que son soleras Poquitas Ahora quiero escuchar a los hombres soleros Soltero 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 Adiós señor Adiós señor Adiós señor